Eso, eso, pero ya hay sentimientos para todos nosotros que estamos presentes Y les pregunto que diré a su nombre, eso, eso Y les pregunto que diré a su nombre, eso, 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 eso Ahora sí, ¿cómo cantan ustedes? A ver, quiero escuchar cómo cantan ustedes Ahora sí, a cantar se ha dicho, usted hermano o hermana Si alguien te dice que es que él no está cumpliendo, no, vamos a cantar, ahora sí ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! Si alguno está durmiendo, hoy debe de cerrarse Porque Cristo ya viene ya No te quedes sentado hermano, porque Cristo viene por nosotros Ahora, una vez más, todos cantando, oiga, ¿cómo le dices? Que viva el evangelio, que viva el evangelio Si alguno está durmiendo, hoy debe de cerrarse Porque Cristo ya viene ya Si alguno está durmiendo, hoy debe de cerrarse Oh, que Cristo ya viene ya Y como dice la melodía, oiga Siéntese contento Porque alabar a Dios es incana Y bendiciones en la vida De todos los hondos que estamos reunidos Padre de Salinas ¡Viva el evangelio! 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 Dice, dice, dígalo Si algo no está hirviendo Hoy debe despertarse Por fin grisó La bienvenida ¿Cómo estás tú? 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 Yo tengo una corona Yo tengo una corona Tú tienes una corona Tenemos una corona Allá en el cielo Yo tengo una corona, porque eres una corona Tenemos una corona allá en el cielo Jesús es el que llama, Jesús es el que llama Jesús es el que llama al vencedor Jesús es el que llama, Jesús es el que llama Jesús es el que llama al vencedor Y me doy el sentimiento para ti Señor Gracias, gracias Sean todos bienvenidos hoy en esta noche Porque Cristo, a Él estamos adorando besos Jesús es el que llama al vencedor Quien vive a su nombre Hermanos démosle fuertes aplausos al Señor Hoy es esta linda noche Ya hay que hacer